Rafa, ¿tu plato, por favor? ¡Gracias! No me puse a rezar, pero sí elevé mi plegaria para el que tanto gozaba ese guisado con la tripulación, que era mi papá. Y el que está en el cielo le decía, viejo, échame la mano, ¿no? Nombre el plato. Guiso para la tripulación. Mi papá trabajó 32 años de su vida como ferrocarrilero. Y todos en la tripulación llevaban diferentes guisos. Y mi papá antes de irse le decía siempre a mi mamá, ya sabes, el guiso de la tripulación, porque era el que le pedían doble porción de eso. Ok, ¿mucho ruido y pocas nueces? Y escucho salir de su bella voz, mucho ruido y pocas nueces. Refiriéndose a que el chef Poncho había dicho, ojo, que Rafa es un buen cocinero. ¿El plato más goloso en la teoría? Muy desligado en la práctica. Gracias. De nada. Yo estoy sintiendo a Sagi, como acá con la espada samurai, ¿no? Como que sí viene con la espada desenvainada y lo está criticando severamente. Me gusta la presentación del plato. Me parece fantástico. Lo he probado, ¿eh? Que le hayas agregado nopales. Así es, eran los que llenaban. Comparto que esté separada la salsa no solamente en sabores, sino que la consistencia de la misma baba del nopal te está ayudando a esa separación, te está desarticulando. En vez de abrazar los sabores, es cuestión de técnica. Oído, chef. El chef Poncho me eleva y me tiene arriba y me deja caer, porque me dice que mis nopales rompen la cocción de la salsa. Cuando lo primero que hice fue desbavar los nopales para que se integraran bien con la carne. Le pusiste pimienta, Rafita. Tuve un accidente con la pimienta, chef. Un muy desafortunado accidente con la pimienta. Pero está perdido, Rafita. ¿Sabes por qué? Porque el alobo me pareció muy norteño. Ese es un sabor clásico que me gusta. Por tu atención, gracias. Ustedes. Insisto, me pusieron la vara muy alta al decir que yo era un cocinero. La siguiente persona que va a presentar sus aptitudes culinarias aquí en el podio responde al nombre de... Mario. Mario, lo veo. Es como este niño de escuela que tiene perfectamente acomodadas las plumas, los cuadernos por tamaño. Los tiene súper forrados. Hace las portadas, espectacular. Pero siento que no estudió para el examen. ¿Y tu plato tiene un nombre? Mi casa es tu casa. Porque es un platillo típico de Guadalajara y es donde soy yo. Me faltó agarrar el limón y el... No, amigo, usted nunca le dice a un juez que le faltó algo. Siempre diga que le sobró. Cometí el error de decirle al chef Herrera que me faltó el limón. Pero a lo mejor yo estaba tratando de justificar que mi plato pudo estar mejor. Gracias, Mario. Nada. Le iba a poner. Ahí es donde me doy cuenta que cada quien va a tener un gusto diferente por la comida. Entonces, ahí sí que lo dejo al aire. Algo le pasó a la carne que está seca. Hay una acidez extraña y un amargor también. Híjole, mi Mario. O sea, lo amo, lo amo, lo amo, pero lo veo preocupado y me contagia su preocupación. No extraño ni el limón ni los rábanos. Solo extraño a Guadalajara. Te felicito. Muy buen plato. Gracias, chef. ¡Bien! ¡Bien, acá! Yo me siento muy contenta. Me siento muy orgullosa de lo que hice porque me gustó mucho. Cocineros, por favor, pasen al frente. Sabía que estábamos a unos segundos de saber que tal vez yo o alguno de mis compañeros no íbamos a regresar a cocinar y se siente horrible. Bien, el plato que a mí me gustó más, sobre todo, cero pretencioso, mucho corazón en un plato. Querido Harold, ¡al balcón! ¡Gracias! ¡Mucho bien! ¡Bravo! Y ya vieron para todos esos chatos que decían, no hay que dejar el que es la sí que nada más el sitio. Pues salió el mero mero. Pensé que me iba a ir hoy. Me siento por fin tranquilo. ¡Los últimos serán los primeros! ¡Muante! Te amo. Pues bueno, para mí, un plato que me sorprendió, me gustó mucho. Historia, hogar. Rosana, por favor. Se me llenó el alma. Quería yo gritar, quería, o sea, quería correr a abrazar a los chefs. Y nada, subí con una alegría inmensa. El siguiente plato creo que fue uno de nuestros favoritos también. Un plato casero. Vimos ahí el alma de el cocinero ahí. Y por eso, Litsy, mereces subir al barco. ¡Ay! Lo logré. Cocinar pescado siempre es un riesgo. Terrible es las papas. Un gran sabor en la salsa. ¡Raúl! ¡Raúl! ¡Ya eres! ¡Ya eres! Lo logramos, familia. Lo logramos. Me sorprendió el nivel general de la cocina. ¡Gracias! Mario. No estaba preparado hoy para pensar que hoy iba a salir. Rafa, por favor, sube al balcón. ¡Venga, Rafa! Mario, gracias por haber participado en Masterchef. Por favor, déjate tu mandil en la estación. ¡Venga, Mario! ¡Bravo, Mario! ¡Mario! Muy contento porque fue un gran día cocinar en equipo. Salí a hacer reto de campo que no pensé que a lo mejor me pudiera tocar. Y me llevo algo que me trae estas ganas de querer hacer algo nuevo.